no como está que te damos aquí en un nuevo video para el canal y también estamos en no las de vuelta y vamos a seguir la parte donde lo habíamos dejado que habíamos pasado a parte de un salto y después habíamos caído por aquí y nos fuimos de vuelta y bueno vamos a seguir pero me han dicho que no falta no falta mucho para que el juego se acabe bajó un poco de volumen viste por ahí no falta mucho para que el juego se acabe alexander el juego fue un genio a ver por aquí ahi hace una banda que no juego osea hace dos semanas que cuata poco tanto guateo no 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 yo no 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 Perfecto. Perfecto. Bueno, hace una semana, bueno, casi dos. Que no juego burlas, así que... Se ve un poco medio medio. Ya son perfectos. Otro con que por ahí. Puta puto son los gemelos. No, no, no. Se ve con... Joder, tío. Joder, tío. Tengo que ir por ahí donde salió él. Voy a esperar que pase de largo. O sea, donde estoy yo pase de largo. Cosa de que yo puedo pasar. Ahí viene ese tío. No la jugamos. Tengo que ir. 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 Que voy a ir a la... Perfecto, perfecto. Por lo que esquivamos los gemelos. De buena manera, o sea, ni siquiera nos vieron. bueno si, los vieron cuando estoy entrando, abre la puerta no, sigue carajo la cámara, no, 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 no no hay un tipo ahí sube, 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 sube sube, sube, sube sube no, tío se perdió la cámara le doy efectivamente, le hicieron la videocamera para muertelo por la oscuridad joder tío, entonces bueno, vamos quiero terminar esta serie de una vez no sé si termino el juego del DLC o no yo tenía pensado, o sea esperar un tiempo y después jugar el DLC no sé no tenemos cámara que puta vereda espero que no me toque en lugares oscuros, porque de ahí no voy a poder ver nada no hay una operación pila no, no tenemos cámara, ahí está pero tenemos pila Vamos, 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 vamos chicos No puedo seguir en la batería No, 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 no me ponen, no, no me van a poner que me puse a alguien por favor No, no estoy jodiendo acá Que puta vida, tío, que puta vida Puta mierda, en serio No se ve nada, boludo No se ve nada, boludo No Por favor, no me se ha ganado, por favor, por favor Bien, perfecto, perfecto, perfecto La puta La puta Mierda, 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 mierda Era obvio que no lo hace tan fácil Y aquí si se ve así Lo logré Lo logré Bien, tío, bien Vamos, bien, bien, bien Vamos vamos tengo miedo porque me puedo apreciar con el camino recuperamos la cámara o sea, se nos abrió perfecto busca al padre martín en el bloque de administración perfecto aquí mira, está en el otro lado, yo estaba ahí me acuerdo que habían dos pilas estoy del otro lado ahora no el padre martín madre madre abrame voy a tener que ir por aquí la otra que me ha dejado la otra me ha dejado la otra la otra no ¿Cómo sabes que no eres paciente? O sea, el programa también es medio malo para grabar el juego El gordo, puta la wea con el gordo La wea, gordo de mierda Ahí El gordo, puta la wea, el gordo tenía que aparecer en cualquier momento Vamos, vamos que se puede Vamos que se puede chicos El gordo va a entrar, pero estoy aquí, la chimena no me pueden ver nadie Eso creo ¿Qué? Quiero que no se puede Quiere que la mamá Quiere que la mamá ¡Buenos! Quiere que la mamá No hayan Ya, ya, ya. ¡Claro que hayan Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Oh, cagüe El gordo culiao me vio Vamos, vamos Esta fuerte Puta la wea Estoy cagado Bueno, estoy cagado del todo Me han dicho que estoy cerca del final Ok, para como estamos Esta parte es del principio Esta parte es del principio Si, mira Esta es una parte del principio Esta parte es del principio Esta parte es del principio Acá habrá algo Recupera la llave de la sala recreativa Recupera la llave de la sala recreativa Que en el otro lugar Donde estaba por ir Debe estar algo Debe tener sellado algo No tiene el asesor de vuelta No tiene el asesor de vuelta No tiene el asesor de vuelta Debe tener No tiene el asesor de vuelta No tiene el asesor de vuelta No tiene el asesor de vuelta Tengo que estar de vuelta eso podemos que por la escalera sí o sí vamos quiero terminarme este juego vamos a pasar por arriba del mundo no 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 joder no 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 El espíritu humano en este ambiente es capaz de hacer una sensación extraordinaria ¿Estás diciendo que el experimento necesitaba la proximidad a esto? Para la enfermedad de enfermedad En este tema, ¿dónde estamos? Vamos a ver, ¿qué es lo que hizo el tipo? Puta, era con la N ¡Ata suyo! ¡Ata suyo! ¡La del mismo, de la medico! ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya está! ¡Ah, guay, guay! ¡Vamos a una caseta! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Vale... ¡Vale, eh! es el que está haciendo el experimento todo esto o sea más o menos como que fingió su muerte hacer estos experimentos que son secretos y no lo puede ver nadie algo así yo creo que le estoy bajando el truquillo para el juego para que piense que realmente sirve presta atención ¿dónde está el tipo que prendió oí la es la puta y cómeme todo está la llave ahí conchito mal bueno vamos bajó pero no se llame ahí bueno este capítulo ya se va a acabar faltan dos creo que antes termine el capítulo pero vamos a hacer la llave en que sea voy a la capilla voy a la capilla o sea tengo que volverme a donde estaba devuelto ya que tengo la llave parece que es eso voy a poner el paso ya joder joder no 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 sé quién son hay alguien ahí que me está buscando para matar vamos a ver No me vieron, no me vieron Eran los gemelos, eran los gemelos No se queda detrás ¿Quién la pierna? No, acá Parando, perfecto, perfecto, perfecto Ahora, está sellado, ¿dónde yo? Ahora voy a salir Este es un gemelo Quédate ahí, quédate ahí Mi stationser Necesito una llave, joder Necesito una llave, joder Bueno chicos vamos a dejar el capítulo de Outlast hasta aquí, porque creo que ya ha sido mucho y bueno creo que estamos cerca del final, nos falta una llave para prender el ascensor, pero bueno, así que bueno, entonces ponen pausa que se va a tardar y ahora, ahí está, espero que les haya visto el video, si te gustó por favor puedes dejar tu la suscríbete a mi canal, pues a mí me gusta el twitter, facebook, youtube y me gusta el video Bueno, bueno, muchas gracias y bueno, capaz que al final, al final no sé si al final, me parezco que sí, lo grave ahora enseguida, así que nos vemos en la próxima, chau chau chau